La historia de cada país es interesante, depende quién la cuente, quién la quiera modificar o quién la escucha también. En El Salvador hay tantas historias mal contadas y otras que simplemente no fueron contadas. De allí que ahora se quiera borrar todo el pasado que se ha tenido para escribir una nueva historia del país. Buena o mala, no lo sé, pero la historia no la podemos borrar definitivamente. Conocimos en los últimos días de que se gira órdenes de captura para funcionarios, si lo queremos ver así, que estaban en el siglo pasado y que estaban vinculados en algún momento a la matanza, a la masacre del Mozote. Posteriormente se ha conocido de Rubén Zamora, que quizá es el ícono dentro de las personas que se ha girado orden de captura. También está el expresidente de la República, Félix Cristiani. Pero en fin, ¿están o no están haciendo cosas buenas en el sistema judicial de El Salvador? ¿Es amañado? ¿Tiene independencia? ¿La señora jueza conoce realmente del tema? No sé. Piensa. Buenas noches, qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a este espacio de los miércoles a las 8, acá en el 8. Soy Francisco Gómez. Tengo el gusto que hoy me acompaña en representación de víctimas, demandantes, vidas. Benjamín Cuellar, que aparte conoce mucho de la historia del país de la que hoy vamos a hablar. Benjamín, qué gusto que nos acompañe. Bienvenido. Muchas gracias, Francisco. Gracias por la invitación. Bueno, que nos agrada que alguien con mucho conocimiento y con una voz autorizada también esté con nosotros. Benjamín Cuellar, cuéntenos qué dice la resolución que la jueza del caso del Mozote, que es nueva, porque separaron, esa creo que es la palabra, separaron al juez que tenía este caso que lo tenía bien complicado. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué dice la resolución? Bueno, en concreto, la resolución de la jueza señala que o establece que ha incurrido en delito de encubrimiento personal algunos diputados que formaban parte de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa en 1993, cuando el 20 de marzo se aprobó la Ley de Amnistía General para la Conciliación Nacional. ¿Que era parte de los Acuerdos de Paz? Para la consolidación de la paz. La consolidación de la paz. Sí, parte de los acuerdos. No, no era parte. ¿No era parte? La amnistía, la palabra amnistía no aparece mencionada nunca en los acuerdos, ni desde el de Ginebra, desde el de Ginebra hasta el de Chapultepec. Del primero al último nunca aparece la palabra amnistía. La amnistía es aceptada por los convenios internacionales, pero sin que se perdone, se amnistíen... ¿El perdón y olvido ahí no aplica? Para crímenes de guerra y delitos contra la humanidad y graves violaciones de derechos humanos. Cuando en enero, 23 de enero creo que fue, de 1992, venían hacia el país los comandantes del FMLN, en el avión redactaron, por cierto, Rubén Zamora. Rubén Zamora redactó con Antonio Guevara Lacayo, que era de Rubén Zamora de Convergencia Democrática, el partido, y Antonio Guevara Lacayo de Movimiento Auténtico Cristiano. Entonces, en el avión redactaron una amnistía que dejaba fuera de esta a los responsables de crímenes de guerra, delitos contra la humanidad y graves violaciones de derechos humanos. Esa amnistía, el sentido que tenía era que se pudieran reincorporar a la vida política los ex comandantes del FMLN, que no los agarraran al llegar al país, pero sí los capturaron. Esa amnistía se aprobó, no sé si en el avión, sí creo que en el avión venían también los dirigentes del FMLN o llegaron después, pero esa amnistía se aprobó esa misma noche, esa misma noche, en la Asamblea Legislativa del 23 de enero de 1992. Un año después se aprobó otra amnistía. Según relatan algunos de los actores de este episodio de Historia Nacional, el acuerdo era que amnistiaban, decretaban esa amnistía, primero para la reincorporación de los dirigentes del FMLN y después del informe de la Comisión de la Verdad, conociendo las recomendaciones de este, iban a aprobar otra amnistía, pero se suponía que no iba a ser aprobada de la manera que fue aprobada, o sea, cinco días después de la presentación pública del informe de la Comisión de la Verdad y sin consultar, incluyendo a los responsables de esos delitos graves. Entonces, hay algunos de los que aparecen ahora en la resolución de la jueza, de la jueza, de Gotera, no me recuerdo ahorita el nombre, creo que es de apellido de mi edad, hay algunos diputados que todavía están vivos, hay otros que ya murieron, ¿verdad? Oh no, Mirtala Portillo. Mirtala Portillo, hay diputados que todavía están vivos, como el diputado Angulo, ¿verdad? Otros que ya murieron, ¿verdad? Como Ciro Cruz Epeda, que aparecen en la resolución. Pero dentro de estos está Rubén Ignacio Zamora Ríos, el que era vicepresidente entonces de la Asamblea Legislativa. Ese es básicamente lo que plantea la resolución. Ahora, se ha tomado y si vemos... Y decreta un orden de captura. Exacto. Se ha tomado y vemos que organizaciones nacionales, internacionales, personas, parte de la academia también, apoyando a Rubén Zamora, porque dicen que él no tenía vinculación en esta... ni siquiera había firmado, para empezar, y no estaba de acuerdo en algunas cosas que se habían dicho. ¿Qué tan cierto es esto? Sí, es cierto. Rubén Zamora no firmó. ¿Quién lo firmó? El decreto. El decreto. El decreto no lo firmó. Lo firmó, de lo que me recuerdo yo, Ciro Cruz Epeda, Gloria... Salga. No me acuerdo si Sagredo 2. Si Gloria Sagredo 2 lo firmó o no. Creo que sí, porque ARENA... Pero, para no enredarme en nombres, apoyaron ARENA, la fracción de ARENA, la fracción del PCN y el MAC. José Rafael Machuca, es PCN. Rafael Machuca, es PCN. René Mario Figueroa, Figueroa. ARENA. ARENA. Raúl Melara, Somoza Alfaro. Era ARENA. ARENA. Ciro Cruz Epeda. Ciro Cruz Epeda. Ciro Cruz Epeda, del PCN. Y solo esas firmas. Marco Ereda, creo que lo firmó. Bueno, pues en esta no firma Rubén Ignacio Zamora Rivas como vicepresidente. Mercedes Gloria Salgaro Gross tampoco lo ha firmado. Ni Silvia Guadalupe Barrientos Escobar, ni Reinaldo Quintanilla Prado. Que esa era la directiva. Son los que no firmaron. Pero Rubén Zamora no solo no la firmó, sino que elaboró un texto que leyó. En su momento. En el momento, sí, en contra de la amnistía. E incluso hubo una protesta de un par de centenarios de personas que llegaron a oponerse a la producción de esa ley de amnistía. Y Rubén Zamora, con Convergencia Democrática, se retiraron del salón en señal de protesta. Y se unieron a la protesta de las personas que habían llegado. Sábado a la tarde. Sábado 20 de marzo de 1993. A las cinco y media de la tarde. ¿Protesta por qué? En contra de la producción de la amnistía. ¿Qué busca, en ese caso, la ley de amnistía, qué buscaba? ¿A quién protegía? Dicho en palabras sencillas. Premiar a los victimarios, responsables de la violencia de derechos humanos, crímenes contra la humanidad y delitos y crímenes de guerra. Y castigar a la víctima. Básicamente, eso fue lo que se produjo. Impunidad. Tenemos en pantalla los que firmaron el decreto 486, en ese momento, donde Rubén Ignacio Zamora Ríos es vicepresidente, que no firma. Sí firma a Ciro Cruz Cepeda. Tengo mi duda si la doña Gloria Salguero Gros firmó después. Porque la gente de Arena firmó, ahí está René Mario Figueroa, que no aparece en la resolución de la jueza. Que se preguntan por qué unos sí y otros no, por qué unos sí y otros no. Y por qué alguien que no firmó, ¿verdad? Aparece como Rubén Zamora. Uno de los argumentos que están esgrimiendo quienes están defendiendo a Rubén Zamora es que, según el artículo 125 de la Constitución Política, los diputados no tienen ninguna responsabilidad por los votos o las opiniones que emitan, y no tienen responsabilidad alguna en ningún tiempo. en ningún tiempo. Pero si Rubén no votó a favor de esa amnistía, ese argumento no funciona, ¿verdad? O sea, si hubiera votado, podría funcionar, pero no votó, ¿verdad? Esa es una cuestión. En segundo lugar, yo creo que es importante mencionar lo que creo que para mí es el fondo de esta cuestión. Es un mensaje el que se está queriendo mandar, un mensaje para la oposición política. Quisiera que dejáramos eso para el siguiente bloque. Está Benjamín Cuellar, él es representante, fundador de Víctimas Demandantes, Vidas, está con nosotros. Estamos hablando de este tema que, según la lectura que hago también, es un retroceso que estamos teniendo en cualquier tipo de cosas. Pero eso lo dejamos para después. Hacemos una pausa y ya regresamos. Buenas noches. No sé, piénsalo. Un programa para que usted reflexione, comente, hable con su familia, con sus amigos, con su grupo de trabajo también, y que lo ponga en la mesa de discusión de las realidades que está viviendo el Salvador. Hoy está con nosotros Benjamín Cuellar, defensor de derechos humanos también, reconocido. Estamos hablando del caso de Rubén Zamora. Ahora tenemos un par de temas también para conversarlos un poco más adelante. Hablamos de que hay retrocesos en nuestro país en muchos temas, pero al conocer esta resolución judicialmente también es inexplicable. Esto es lo más reciente. ¿Pero por qué? ¿Qué se busca? ¿Qué cortina de humo es o no es cortina de humo? No, yo creo que es un mensaje claro, un mensaje claro para quienes se oponen al despropósito de la reivindicción inconstitucional por parte de Bukele. Bueno, si Bukele mismo se oponía. ¿Tan fuerte es la voz de Rubén? Yo creo que tiene una estatura forjada a lo largo de décadas, ¿verdad? ¿81 años? Hace 81 años de edad, ¿verdad? Y bueno, yo lo conocí siendo instructor de ciencias políticas. ¿Él? Sí, en la Facultad de Derecho. Era instructor de ciencias políticas, creo que era. Desde ahí joven, joven, ¿no? Y siempre muy claro. O sea, un demócrata de toda la vida en Zamora. Al igual que su hermano, ¿verdad? Y la familia, pero su hermano que fue asesinado en 1980, un mes antes del asesinato de Monseñor Romero. O sea, Rubén, Mario Zamora Rivas, el hermano de Rubén, Monseñor Romero, todos ellos aparecían en las listas que Dawson leía en televisión. Cuando compraba espacios para leer los listados de personas que él consideraba que eran de izquierda y que tenían que ser eliminados. No lo decía claramente, pero ese era el mensaje. Pero yo creo que realmente ha sido demasiado torpe. O sea, esto que ha hecho con Rubén Zamora. ¿Pero quién ha sido el torpe? No hablo... No, Bukele, yo creo que Bukele. ¿Pero y la independencia? ¿Cuál independencia? Por favor. Esa solo de nombre existe el 15 de septiembre. Pero, y no es la independencia del Zamora, sino que de Centroamérica. No, 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 realmente no hay independencia. Todo el aparato estatal está coctado, está capturado, está secuestrado, por decirlo de alguna manera, por Bukele y su familia. ¿Desde que se cambia el juez, se fraguaba ya todo esto? No necesariamente. Yo creo que son pasos que se van dando en un proceso que tiene por objeto mandar mensajes a determinados sectores. Por ejemplo, entendería yo que lo de Catalino Miranda tiene mucho que ver con mandar un mensaje a los transportistas. A los famosos buceros, ¿no? A los buceros, que dicen ya. Que los empresarios del transporte que siempre... Que han detenido el país en algunas oportunidades y se detiene el país realmente. Por citar un ejemplo, me imagino que el de Ernesto Mason también es otro mensaje para política. Una clase política. Para la clase política, correcto. Alfredo Cristiani, igual. El primo de Mason, Alejandro Mason, me imagino que es para su entorno interno, ¿verdad? ¿Cree que hay mensajes internos también? Yo creo que sí, yo creo que sí. Es que es lo clásico de cuando se está fraguando una dictadura, un gobierno autocrático, ¿verdad? Todo ese tipo de actos ocurren dentro del entorno también. O sea, muchas veces también del mismo entorno del dictador surgen opositores que lo conspiran contra él, ¿verdad? Si no es que lo derrocan. Bueno, entonces, me imagino que está curando el ensambio por todos lados. Y esto para mí es un mensaje para quienes nos oponen, ¿verdad? A ese despropósito, como decía, al de su preelección inconstitucional. Pero, además yo creo que lo ha hecho... Dije que era una torpeza, que era torpe. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el argumento de ser encubridor personal, de cometer el delito de encubrimiento personal, no le funciona al aplicar el artículo de la Constitución, el 125 que ya mencionaba. Que ya sabemos que a la Constitución no le importa. Pero, por ahí sería más delicado. Pero, entonces, argumentan que es un crimen contra la humanidad, crimen de la deshumanidad. Entonces, yo creo que Bukele sí realmente está haciendo historia, como dijo en algún momento. porque está cambiando, está modificando a su manera el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, ¿verdad? Que tiene instrumentos internacionales en los cuales se define el crimen de lesa humanidad o el crimen contra la humanidad. Y el crimen contra la humanidad está definido, valga la redundancia, definido en el Estatuto de Roma. Y se tratan de actos que son parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. O sea, aquí no hay ningún ataque ni generalizado ni sistemático contra la población civil. O sea, lo que hubo fue, si eso... O sea, yo he luchado, luché contra la amnistía durante 23 años hasta que logramos que la declararan inconstitucional. Y yo siempre la consideré eso, una ley inconstitucional, pero no un delito contra la humanidad. Cuando se quereyó en la Audiencia Nacional de España, yo fui parte de ese esfuerzo, aunque yo no firmé la quereía, se incluía a Alfredo Cristiano como por el delito de encubrimiento en la querella, como con los militares que denunciamos aquí también en 1999, perdón, en el 2000. El juez Eloy Velasco, que era el juez que instruyó el proceso en la Audiencia Nacional de España, excluyó de la querella a Alfredo Cristiano porque el delito de encubrimiento no era un crimen contra la humanidad. O sea, desde ahí se estableció eso. Bueno, no desde ahí se estableció, pero allí se judicializó el excluir el delito de encubrimiento de la masacre en la UCA. La masacre en la UCA. Entonces, el listado queda del Estatuto de Roma sobre los delitos contra la humanidad. Porque esa humanidad son asesinatos. En el marco de esos ataques generalizados o sistemáticos contra una población civil están asesinato, exterminio, esclavitud, deportación, traslados forzosos de población, prisión u otra privación grave de libertad violatoria del derecho internacional, tortura, violación, esclavitud sexual, prostitución, embarazo y esterilización, si se realizan de manera forzada. Persecución de un grupo de personas con identidad propia fundada en motivos reconocidos como inaceptables, desaparición forzada y crimen de ápare de ellos. Además están otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física. ¿A dónde aparece el encubrimiento? En ningún delito de todo lo que he leído que se encuentra en el Estatuto de Roma como crímenes de esa humanidad aparece el delito de encubrimiento. El delito de encubrimiento es un delito común. Entonces, ahí se cae todo el argumento. Para mí ese es el argumento principal. Pero además hay que agregarle que Rubén no votó, Rubén protestó, ya lo decíamos, e incluso se sumó a una protesta de víctimas que llegaron a la Asamblea Legislativa ese sábado 20 de marzo de 1993. Vuelvo, ¿por qué contra Rubén? Yo creo que Rubén es un ícono. Hay más, pero es la figura. Pero yo creo que Rubén es un ícono. No se habrán equivocado de víctima. Por eso digo, yo creo que hay que combinarlo entre la intención de mandar un mensaje con alguien que representa la lucha por la democracia en El Salvador durante décadas. O sea, hay más. Pero Rubén es un ícono. Y en ese sentido hay que reconocerlo. Su trayectoria ha sido coherente, comprometida, con corazón, lo ha hecho con corazón, lo ha hecho con pasión, lo veo muy apasionado como demócrata. Y creo que es un símbolo. Hay otros opositores que, bueno, alguna gente hasta aplaudiría, ¿verdad? Pero con Rubén se ha indignado toda la gente. Por eso dije que ha sido torpe al hacer eso. También por el argumento que ocupan del crimen de la deshumanidad o contra la humanidad. Pero yo creo que se le ha revertido. Hay un comunicado ya de la Embajada de Estados Unidos condenando las órdenes de captura, no solo las de Rubén, sino las de todos. ¿Verdad? Y la relaciona con el entorpecimiento en la investigación y en la resolución del caso del muzo. Que esto va a venir a entorpecer. Eso plantea la Embajada de Estados Unidos. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa. Vamos a regresar con más. En Agape TV Canal 8 estamos en transmisión simultánea. También en nuestro canal de YouTube Mix de Medio. Pueden conversar con Benjamín Cuellar también. Hacemos una pausa. Ya regresamos. Tercer bloque. Feliz provecho para usted que está cenando en casa, en su trabajo, donde usted se encuentre y nos deje ingresar y estar con ustedes. Benjamín Cuellar es nuestro invitado y estamos hablando de lo que conocimos el 22 de diciembre, exactamente, que había una resolución donde se giraba orden de captura sobre Rubén Zamora, Alfredo Cristiani y otros, unos ya fallecidos por encubrimiento, entiendo. ¿Qué pasó en el Mosote? Si podemos, más de algunos se ha de quedar y qué pasó también. Bueno, es la matanza más terrible de, no solo en números, sino que en sadismo, de la ocurrida durante la segunda mitad del siglo XX en América Latina. O sea, ese lugar deshonroso lo ocupa el Salvador y los responsables ahí están rearmándose. ¿Verdad? Y siendo... ¿Cómo rearmándose? El ejército. ¿Por qué se está rearmando, se está agrandando? ¿Por qué hay saña, si lo queremos ver así, sobre funcionarios? Digamos esto. No contra los... Los hechores. Exacto. Los responsables, correcto. Los responsables están siendo juzgados en libertad. Ahí, con estos, hay orden de captura. ¿Verdad? Por eso digo, es... Algo no cuadra. Cuadra, si lo vemos desde la perspectiva que yo planteaba anteriormente. Es un mensaje que están lanzando para los opositores. Yo creo que Bukele lo que está haciendo es evitar llegar hasta lo que ha hecho Ortega, ¿verdad? Anticipándose. Yo lo resumo en una frase. O sea, lo que Ortega ha hecho caminando, Bukele le está haciendo corriendo. ¿Sí? O sea, en lugar de tener que capturar al montón de gente, mejor le callan la boca a la oposición lanzando mensajes como estos. Este, pero... ¿Y hay necesidad? Yo creo que sí. ¿Tiene voz la oposición? No, es que yo no estoy hablando de la oposición electorera. No, pero sus opositores en general. Es que la oposición en El Salvador se ha gestado y se ha construido, ¿verdad? Más que por la defensa del Estado de Derecho, es por la defensa del estómago deshecho de la gente. O sea, revisemos la historia. En la época de Anastasio Aquino, en 1833, o sea, el levantamiento de los pueblos normales tiene que ver con eso. Un siglo después, lo que ocurre con la matanza de 1932 tiene que ver con eso también. O sea, las comunidades indígenas de la zona occidental sobre todo habían sido despojadas de sus tierras, ¿verdad? para introducir el café y con la recesión, la crisis de la década de 1930, la gente no le quedó más camino que levantarse y de una manera suicida casi, mal armado, ¿verdad? pero el hambre es lo que hizo eso. Después de la guerra con Honduras, para mí hay una revuelta, una rebelión en las urnas en 1972, pero también tiene que ver con la situación de crisis que se estaba viviendo. O sea, se había caído el mercado común centroamericano, había regresado después de la guerra con Honduras, había regresado la población salvadoreña que vivía con Honduras y el país era pobre, pequeño, con una gran densidad de población. Entonces, se dio esa rebelión en las urnas a pesar de que, hablando de historia comercial en la introducción, Francisco, a pesar de que meses antes la gente había recibido a las tropas del ejército como las heroicas después de la guerra con Honduras. O sea, la marcha de la victoria, la guerra de la dignidad nacional, etcétera, etcétera. A pesar de eso, entonces, ahí el ejército ya sacó su verdadero rostro y empezó a reprimir con más fuerza después de las elecciones de 1982. Eso llegó hasta la guerra y en la guerra, o sea, los años previos a la guerra cuando los campesinos salían a la calle, venían a San Salvador, marchaban, se manifestaban, etcétera, había una consigna que era muy ilustrativa acerca de lo que ellos estuvieron diciendo. O sea, la reivindicación de FECAS, la Federación Cristiana de Campesinos Salvadoreños y de la UTC, Unión de Trabajadores del Campo, en el marco del Bloco Popular Revolucionario, la consigna cuando se tomó en el Ministerio de Trabajo en 1977, septiembre de 1977, por primera vez se tomó en el Ministerio de Trabajo, era 11 colores, arroz, tortilla y frijoles. 11 colores de salario diario, arroz, tortilla y frijoles. Hambre, hambre. Y la crisis en la que hay que meter, sacar de ese, de ese, de esa concepción, de esa visión de lo que ha ocurrido en el Salvador la violencia de las maras. Eso no ha sido tanto por hambre, aunque sí la población mayoritaria que pertenecía a las maras era gente que pasaba hambre también y que ahora está pasando sus familias más hambre todavía. Pero fuera de ese, fuera de lo de las maras, lo que viene más adelante aquí en el país va a ser eso. En la medida en que el país está siendo saqueado igual que antes, con una clase dominante voraz, voraz. O sea, la historia del pueblo salvadoreño siempre la han caracterizado como un pueblo, al pueblo salvadoreño siempre la han caracterizado como un pueblo laborioso. ¿Verdad? Sí, la laboriosidad del pueblo salvadoreño la han destacado, pero no se destaca o debería destacarse la voracidad de la clase dominante de este país y sigue igual, siguen sin aprender la lección. Don señor Romero recordó las palabras de un cardenal en su momento cuando le dijo miren, entreen los anillos antes de que les corten las manos, pero no lo hicieron y se vino la guerra. Entonces, para mí, Bukele lo que está haciendo es adelantarse para que está haciendo otras cosas también, aparte de la reelección inconstitucional, está agrandando y armando al ejército para enfrentar ¿cuál enemigo? Honduras, Nicaragua, Guatemala, no creo, o sea, la protesta social. Entonces, eliminar de la manera que se está queriendo eliminar a Rubén Zamora como voz autorizada para cuestionar lo que se está haciendo en el marco de la próxima elección, es un mensaje para que la gente tenga miedo. O sea, estoy ocupando recursos que lo que están haciendo es, o por lo menos lo que estoy intentando hacer es meterle miedo a la gente. Régimen de excepción, ¿verdad? Capturas arbitrarias de, no solo de la gente de las 70, de las miles de gentes que han capturado en el marco del régimen de excepción, sino que como estas órdenes de captura dirigidas a Rubén. Benjamín, pero si vemos los comunicados, la expresión de las personas, no lo ha tomado bien la población, pero llama la atención de que pronunciamiento del oficialismo no hay. Se han quedado como calculando a ver qué pasa. Yo creo que sí, yo creo que bueno, siempre estamos. Pero apartemos las plumas pagadas y los troles. Correcto. Siempre están eso. Eso hay que darlo por descontado. Pero la reacción yo creo que de de la diáspora, ¿verdad? De gente que esté en la diáspora, de voces autorizadas internamente en el país, que no son muchas tampoco, porque yo creo que el temor la gente lo tiene. pero lo más significativo y sintomático es el pronunciamiento de los Estados Unidos. O sea, por eso digo yo, ha sido una tropeza de parte de Bukele y su entorno el tomar esta medida. Por lo tanto, yo creo que están calculando para ver cómo se pronuncian o qué hacen. ¿Verdad? Creo que no se pronunciaron inmediatamente. No han dicho nada porque estaban esperando la reacción de Estados Unidos. ¿Ha sido un revés? ¿Cómo? ¿La reacción de Estados Unidos ha sido un revés? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sobre todo porque habían entrado en una etapa en la que le estaban, si no aplaudiendo por lo menos, no estaban viendo con malos ojos lo que estaban haciendo. Lo que dijo Hutchinson, lo que se llama el funcionario más alto que ha venido últimamente aquí al Salvador del gobierno de Biden en Estados Unidos en relación con la reelección inconstitucional. ¿Verdad? Era una, bueno, usted me lo decía fuera de, era una especie de palmadita en la espalda de Bukele, ¿verdad? O sea, estaban en buenos términos después de haber tenido una relación bastante complicada, por decirlo de alguna manera, los primeros años de Bukele. Ahora estaba en una relación que iba mejorando, pero que con este pronunciamiento, a mí me llama la atención lo rápido y lo claro y contundente del mensaje de la Embajada de Estados Unidos. O sea, yo creo que lo hubieran pensado un poco más, pero en cinco días, menos de cinco días, sacan un comunicado condenando esas coordenadas de captura. Bueno, Benjamín Cuellar está con nosotros. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar. Vamos a hablar también qué pasó en el 2023, qué pasó con los derechos en El Salvador. ¿Hasta dónde los perdimos, los mantuvimos o hemos ganado? Hacemos una pausa y ya regresamos. No sé, piénsalo, todos los miércoles ocho de la noche en Agape TV Canal 8. Estamos en transmisión simultánea también en 106.9 FM Radio y en nuestro canal de YouTube Mix de Medio y también lo pueden ver en el canal de YouTube de 106.9 FM Radio. Benjamín Cuellar, 2023, está a horas de terminar. ¿Qué pasó con los derechos humanos? ¿Qué tantas víctimas tiene El Salvador que no se les resolvió nada? Yo creo que haciendo o teniendo como bandera la lucha contra la criminalidad desde las maras, ¿verdad? Este se han cometido graves violaciones de derechos humanos. Capturar personas inocentes, a mí me consta de que eso es cierto. Yo tengo gente que me busca por el trabajo que he hecho y gente que yo conozco de años, ¿verdad? Que me han capturado algo. Hay una señora que trabajó con mi familia desde ¿qué? Hace casi 30 años, ¿verdad? Más de 25 años, de 25, 30 años y yo conozco a esa gente y sus dos hijos, ¿verdad? Este, varones fueron capturados en marzo, perdón, en abril y mayo del año pasado y ahí tiene que estar llevando la pobre señora que trabaja lavando, este, ayudando. ¿Ganándose a diario el día? Empleado, no a diario porque tiene que cuidar a los nietos también, al quedado, este, pero, bueno, la hija se tuvo que ir del país temiendo que también la capturara y no pudo pasar, ¿verdad? Tuvo que regresar, pero un tiempo que también cuidaba no solo a nietos sino que a bisnietos de los hijos de la isla. Entonces, gente que uno conoce y eso es grave, pero también es grave que hayan torturas, malos tratos, ¿verdad? Este, fallecimientos, desapariciones forzadas, temporales, ¿verdad? Este, que están tipificadas en instrumentos internacionales. O sea, todo eso ocurrió en el marco del régimen excepción, no solo en este año sino que en el año anterior y eso es grave. Pero también están otros derechos, ¿verdad? El debido proceso, la garantía judicial, a la libertad de expresión, bueno, el caso del más sintomático lo comentaban fuera de cámaras también, pero y que es reciente y que es una parte de los retrocesos graves que han habido en los últimos días que se suman a los hechos anteriores, es el caso de incluir en la lista de Engel de Estados Unidos a tres comisionados con el presidente en primer lugar del Instituto de Acceso a la Información Pública. ¿Qué tiene que ver eso con los derechos humanos? Pues sí, ahí se está volando el derecho a la libertad de prensa, a la libertad de expresión, a la libertad incluso de pensamiento a partir de la información que se le niega a la gente. Entonces yo creo que El Salvador va en un franco retroceso, insisto, Bukele está haciendo corriendo lo que usted haya hecho caminar en Nicaragua y ese es el panorama que tenemos para adelante y esos escenarios lo único que traen son mayor conflictividad social ¿verdad? Y eso no se tapa con cruces leds, no se tapa con mis universos, no se tapa con todo lo que Bukele está haciendo de manera entre comillas espectacular. Lo hizo Arturo Armando Molina en su momento, ¿verdad? O sea, en tiempos de Molina vino, no se acuerda usted, estaba más muy joven, estaba muy joven, sí, muy cipote, pero aquí vino Carlos Santana. No había nacido entonces yo todavía. ¿Dónde se ha venido? La primera vez vino creo que al gimnasio nacional. en el gimnasio nacional, bueno, no sé, en el 75, 76, pero mis universos fue en 1975 y 11 días después del cierre de la clausura de mis universos estaban regando con sangre las calles de San Salvador con los estudiantes universitarios. Lo hizo Sánchez Hernández con la guerra con Honduras, ¿verdad? Ya lo mencionábamos, la marcha de la dignidad nacional, ahí sí seguro no lo había nacido, la marcha de la dignidad nacional y todo, o sea, todos esos espectáculos para Fernandia propia de gobiernos autoritarios no no terminan de esconder, ¿verdad? el rostro oscuro, la realidad, la realidad, sí, de la realidad, no lo terminan de esconder y esa realidad termina imponiéndose, tarde o temprano, o sea, entre más tarde más doloroso es la situación, pero, pero, en eso estamos ahorita y esto se va a complicar todavía durante el muy probablemente segundo periodo de Buquerque en un mandato inconstitucional, eso se va a hacer y, y, y creo yo que lo que le ha ocurrido a Bortea, porque va siguiendo los pasos de Bortea, le va a pasar a Buckele también, o sea, el aislamiento internacional, las condenas internacionales, etc. ¿Pero y qué pasa con el aislamiento internacional? Mire, ¿en qué afecta? el caso de Nicaragua es ilustrativo, también el de Venezuela, o sea, tienen que haber ciertas, tienen que haber condiciones objetivas, pero también condiciones subjetivas, para que la, la, la realidad interna sea cuestionada y sea combativa, por decirlo de alguna manera, por parte de la gente que es afectada, parte de esas condiciones subjetivas tiene que ver con el aislamiento internacional, pero no es lo único, o sea, lo fundamental son las condiciones internas también, que esas se van a dar cuando la gente ya no pueda seguir este, soportando la situación económica y social en la que se encuentra, que se va agravando, o sea, son las sumas de diversas condiciones las que tienen que juntarse en un momento y en un espacio para que algo ocurra, ocurrió en Nicaragua en el 2018, ¿verdad? este, la gente salió a la calle, ¿y por qué salió a la calle? A protestar, por, este, reformas que se iban a hacer al tema de pensiones, ¿me entiendes? La gente se vio afectada o se, se, se vio que iba a ser afectada y salió a la calle, y ahí vino la represión. De ahí en adelante se ha recrudecido por un lado el aislamiento de Nicaragua, pero también el, este, el aislamiento internacional de Nicaragua, pero también las medidas represivas que al final de cuentas son contraproducentes para un régimen autodestado. A la larga esa factura la van a tener que pagar a la tele. O sea, es, es una carrera de, no es un, eso sí tenemos que tener presente que no es una, no es una carrera de 100 metros, es una maratón y hay que prepararse para eso. Sí, para eso se está preparando Buckele también. Entonces, este, para eso se ha preparado Maduro en Venezuela, este, Ortega, en Nicaragua, o sea, realmente, eh, lo que uno puede prever es un mal tiempo para el sector en la medida en que van pasando los años y que Buckele, no sé si van a, dependiendo de las elecciones, los resultados de las elecciones legislativas, van a a modificar la constitución para ratificarla en el siguiente peligro, para permitir la reelección continua. Todo eso lo pueden estar pensando, miren, pero yo, yo creo que la realidad se va imponiendo. Si Buckele estuviera seguro de su proyecto, ¿verdad? Tiene todas las de ganar, no estaría haciendo todo lo que está haciendo. ¿Qué está haciendo? Cambiando las reglas del juego electoral, ¿sí? Este, empezando por la reelección inconstitucional o pasándose por el, por, por donde quiera las reglas electorales y la constitución. O sea, si estuviera seguro de su continuidad como proyecto, no estaría haciendo lo que está haciendo. Pero, yo creo que hay que tener, hay que aprender de la historia y sobre todo de la historia reciente. Arena duró 20 años en la presidencia de la República y controlando el resto del aparato estatal. Pero la gente terminó actándose. Mucha de la gente que votaba por Arena terminó actándose. Entonces, yo le llamo la teoría del guacal. El FMLN tomó un guacal que se llamaba Mauricio Fumes y ahí cayó toda la gente que estaba descontenta con Arena y ganó la elección. Pero duró 10 años. Duró la mitad que Arena. ¿Por qué? Porque realmente aparte de algunos programas sociales, políticas sociales, etcétera, o sea, cambios en las políticas públicas, no hubo, siguieron con la misma política de seguridad, con la misma política económica. O sea, fundamentalmente que es lo que más le afecta a la gente. Entonces, el FMLN solo duró 10 años. Entonces, lo que está haciendo Bukele, cambiando reglas electorales, teniendo un régimen de excepción que ya va a cumplir dos años, ¿verdad? Y manteniéndolo hasta después de las elecciones y probablemente para muchos años más, es para mí un síntoma de que tienen estudios, tienen encuestas, tienen escenarios que no le son tan favorables a Bukele. Por lo tanto, tiene que estar haciendo todo lo que está haciendo. Bueno, vamos a hacer una pausa para regresar con la parte final del programa. No sé, piénsalo hoy con Benjamín Cuellar. Gracias por estar con nosotros. Vamos a la parte final, reflexión y despedida de Benjamín Cuellar. Benjamín, ¿quién nos deja toda esta plática de ahora para que reflexione a la población? Yo creo que los tiempos que vienen para el Salvador no son los mejores. Y la gente tiene que despertar. Tiene que despertar a partir de, como usted empezaba, Francisco, de conocer la historia de este país. O sea, es necesario conocer la historia para darnos cuenta que este camino ya lo recorrimos. y ya sabemos cuál es su destino. Y ese destino es bastante peligroso. Entonces, este, vamos a, lo que salva al Salvador son las remesas. Son las remesas que no habían antes. Pero, yo creo que no va a ser eterno ese salvavidas. de alguna manera por las medidas internas de Estados Unidos también, eso se puede complicar. Así que, yo creo que repito, este camino ya lo hemos recorrido, ¿verdad? Y ya sabemos cuál es el destino. Bueno, gracias Benjamín por habernos acompañado. Un gusto, siempre. para todos ustedes me han visto imágenes de muchas luces y todo de la Biblioteca Nacional de El Salvador conocida como Vinaez. Eso es para ir a leer libros, ir a leer historia, cultivarnos nosotros. No para irse a tomar fotos con estatuas de juegos, luces y lo que menos tocan son los libros. ¿Por qué los libros? La lectura en general fomenta nuestra vida, nuestro conocimiento y también hacen de que no cometamos errores que otros ya los cometieron y nos están advirtiendo las cosas. Pero si usted la utiliza solo para irse a tomar una fotografía o estar en la moda simplemente, continúe y sigamos viviendo este martirio en el país. ¿Está o no está de acuerdo? No sé, pero usted piénsalo. Buenas noches, soy Francisco Gómez, los invito a que continúen con nosotros y compartan esta entrevista. Próximo miércoles, les espero nuevamente en el primer programa del 2024. Buenas noches.